Mi respuesta de trabajo, mis hijos, mi respuesta es, mire, que hoy estoy aquí, ahora voy para una reunión, que el domingo estaba yo en Villa Meña trabajando con la gente, que el sábado estaba aquí en Montecrini, por si usted no lo sabía. ¿Usted es aquí de Montecrini? De la Javón. El sábado estaba yo aquí en Montecrini, ¿sabe haciendo qué? Entregando un destacamento, una camioneta trabajando con la comunidad. Pero el viernes, ¿usted sabe dónde estaba yo? En Ocoa. ¿Usted sabe qué? Trabajando con la comunidad de Ocoa, oiga bien, de Ocoa. Pero el jueves, ¿sabe dónde estaba yo? Por si usted es aquí, usted tiene que saberlo. El jueves estaba yo aquí en Montecrini, en Mago, entregando 60 hombres y motocicletas para fortalecer la línea, todas estas líneas noroeste. Gracias por ver el video.